Eran 25 euros, no llegaban. Esos 25 euros no estaban en mi monedero. ¿Podía haber pedido ese dinero? Sí. Pero ante la necesidad que había en mi familia en ese momento, en mi casa, me estaban ayudando económicamente, de alimentos y demás. Ocurre que al final la vergüenza, porque sinceramente te avergüenzas y tampoco te empoderas para decir, oye, es que me ocurre esto, ¿no? Se me corta la luz. Y además, siendo consciente de aquello, sabía el día que iba a producirse el corte, porque es una cosa que te notifican, yo no sabía por dónde salirme. Yo, si queréis, os enseño dos velas, que las tengo ahí de recuerdo, porque abro el armario y no me quiero olvidar de aquel día. Y recogía a mis hijos a las tres de la tarde. Mis hijos tenían camino de nueve años. Y bueno, aunque eran ya mayorcitos, ¿cómo explicarles que me habían cortado la luz? Pues no. Aquel día fue una tarde de Weiber, deberes lo justos, con la luz que había del día, y por la tarde hicimos una cena muy romántica, que no sé si ellos se acordarán. El problema es que nos hacen culpables, ¿vale? Porque a mí me gustaría al director de Gana Natural que viviera con 426 euros, que pagara suministros, que pagara su hipoteca o su casa, y que mantuviera a una pequeña familia con un hijo, no digo más. Ya no digo dos. No sé, es como, no sé, es que es una impotencia la que siento, y creo que voy a estar en las calles toda la vida. O sea, a mí, el que la vida me haya dado la vuelta a la tortilla, voy a estar siempre, ¿no? En defensa, yo creo que es de los derechos que tenemos. Tenemos derecho a suministros, tenemos derecho a una vivienda digna, tenemos derechos a todo. Es que está en el artículo 47, por ejemplo, ¿no?, de la Constitución, y que toda esta gente se lo estoy pasando al pairo, pues, sinceramente, pues no. O sea, me considero una víctima del sistema. O sea, yo he estado trabajando toda mi vida, ¿vale? O sea, que yo no pueda apagar mi casa o que yo no pueda apagar una luz, no les da derecho a nadie, a nadie, mandarnos a exclusión social y ya está. Y el miedo te deja paralizada. Y cuando vences, ese miedo, entre comillas, que nunca está vencido, la vergüenza. Mi familia es la primera que se entera, ¿no? Porque mi situación es por un tema de separación. Entonces, mi familia es la primera que se entera, él paga dos meses y se sabía que iba a dejar de pagar. Y luego, a la primera persona que se lo cuento, y le pido ayuda es a una amiga. ¿Y te sientes culpable? Sí. ¿Y te sientes con vergüenza? Sí. Yo me he sentido con vergüenza. Yo a mis hijos les tengo enseñado que ya que no pagamos la comunidad, se lo tengo dicho millones de veces, no manchamos, no hacemos ruido, no tenemos derecho a ver si tenemos derecho o no, pero yo a mis hijos les digo, por favor, bastante desgracia tenemos que no pagamos la comunidad como para molestar, no ensuciamos la escalera, respetamos el portal, cuando vengáis con los amigos, por favor, no armad ruidos. Hay veces, sinceramente, un poco de vergüenza, un poco de vergüenza en el sentido de comunidad, ¿sabes? de que el vecino, yo no sé su vida y puede pensar de mí, es que esta vive a la sopa goma, ¿no? Que no es así, pero bueno, que hoy ahora mismo estoy mejor, ¿no? Económicamente, pero si este verano hubieras venido, mis hijos han cenado, por lo que han traído la plataforma afectada por la hipoteca, toda mi vida he estado trabajando, toda mi vida, y es como, toda mi vida trabajando, toda mi vida pagando, es que he sido muy legal en todo, y es como que de repente, lo primero que intento es meterme en el mercado laboral, pero ojo, mi edad, hace tres años, tengo 48, 45 años, 45 años, dos niños, o sea, la vida laboral tampoco te ofrece futuro, ni para mis hijos, el estar en las luchas, ¿sabes lo que digo? En defensa de sus derechos, porque los estamos perdiendo todos, a mí me quita el sueño que mi hijo no pueda estudiar el día de mañana, fíjate qué cosas, y acabo de empezar el instituto, y ya pienso en la universidad, ¿sabes? Lo veo incierto todo, muy incierto. ¡Gracias! No. 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 Gracias por ver el video.